La Fiesta Nacional de la Vendimia Una noche mágica de vendimia, de homenaje a los vendimiadores y también de recibir de la mejor manera a nuestros turistas que nos visitan. Y bueno, un año de mucho trabajo, este ha sido un año difícil en materia de cosecha porque ha sido una de las peores cosechas de los últimos años en Mendoza y hay que trabajar mucho con los pequeños productores y como dice la Presidenta, trabajar sobre el seguro agrícola, sobre el riego tecnificado, para ampliar hectáreas y para organizar también a los pequeños productores en cooperativas que puedan ingresar en la cadena comercialización y puedan tener un mejor precio de sus productos. Y la verdad que el vino nos une, hemos estado reunidos las 7 provincias vitivinícolas, con el gobierno nacional, con el sector privado, tenemos un plan estratégico 2020 y bueno, nosotros vamos a profundizar esta tarea es lo que manifestamos hoy en el discurso y vamos a seguir trabajando fuertemente porque creemos que entre todos podemos construir la Mendoza que nos merecemos. Un evento súper bonito, la verdad que tradición tan padre tienen o sea, se expresan algo que es parte de su vida o sea, el vino y la vendima y todo pero también crean algo como bien bonito y bien mágico o sea, ahorita lo dije, de repente ver 600 personas dejando su corazón ahí en el escenario pues es algo bien, o sea, es un montaje como súper grande o sea, algo como bien así en grande lo hacen y es súper bonito verlo, la verdad. Los Vendos Manosinos son famosísimos o sea, digo, más bien es padre poder venir aquí al origen de todo o sea, el vino que nos toca conocer en todos lados y eso y que disfrutamos todos, pues de repente estar aquí también y ver, pues digo, cómo lo celebran también aquí, ¿no? de manera local y es súper bonito. Es una historia muy mística en realidad aparecen personajes que son místicos y que hablan, bueno de la búsqueda de los colores que se han perdido a través de la bodega, a través del vino aquí en Mendoza. La vendimia este año se llama Temiro Vendimia de Colores justamente por eso, para la búsqueda de colores a través de valores. Bueno, va a tener mucha participación la parte folclórica la parte contemporánea y la parte de actores para poder contar esta linda historia. Todos los artistas se improvisan sus camarines y bueno, estamos acá rodeados de utilería y todo eso que ya enseguida nomás tiene que salir escena. Mucho color, mucho baile, mucha cultura. Perfecto, no sé. Fue un año muy intenso, hubo muchas cosas que me marcaron. El cariño de la gente, sobre todo, que me apoyó durante todo este año. También tuve la posibilidad de representar a la provincia dentro y fuera del país. Eso para mí fue una experiencia muy linda de representar a mi querida Mendoza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!